El problema no está resuelto, está el problema de Santana, vinculado con el futuro de la ciudad de Linares. Tenía tres vertientes claras, una era el pasado, otra el presente y otra el futuro. El pasado, que era la incertidumbre, la desazón y el sufrimiento de los trabajadores, al parecer, sí se ha solucionado en esta mañana. Pero no así ni el presente ni el futuro. El presente no se ha solucionado porque esos acuerdos que se han dicho por parte del Gobierno también se habían prometido en otras circunstancias y luego hemos visto cómo nos hemos quedado perplejos cuando la agonía se iba prolongando durante 20 meses y no se cumplía. Y, por supuesto, apostar decididamente por el futuro. El plan Linares Futuro era un plan cargado de perspectivas laborales y empresariales que todavía, por desgracia, no se ha visto nada. Desde luego el Partido Popular, que fue el único que incidió en esta reseña en las políticas del consenso transmitida a través de una PNL, va a seguir vigilante en este sentido para que esta promesa, ratificada por los acuerdos del Gobierno y por los tres grupos políticos con representación parlamentaria, se cumpla tal y como se dijo.